Les comento que era, que no era su firma, que había sido falsificada. Yo, como desde un principio he estado tratando de que a ustedes desde enero de 2019 se les hiciera el pago, porque para mí es algo indebido el que se los hayan quitado y hemos estado luchando. Bueno, cuando nos enteramos de que venía la firma de la doctora, Araceli Beltrán, síndico en mayoría, a mí me llama mucho la atención porque en varias sesiones, cuatro o cinco sesiones que nosotros hemos tenido, siempre hemos votado para que a ustedes se les regrese el pago. Me llama a mí un poco la atención una vez que se tuvo una reunión en donde se solicitaba que se firmara donde al tribunal administrativo para que se les regresara el pago. Y ahí hubo una situación por una palabra que no les parecía, y que yo decía, bueno, pues si no les parece esa palabra, cámbienla. Pero si siempre nosotros hemos votado para que se les pague, porque ahora no. Pasa ese incidente y después de ese incidente aparece de que venía un oficio firmado ante el tribunal donde pues se dice que usted no se merece ni esa pensión. Pero la duda ahí era tan grande porque, pues, falsificación una firma. Decían, yo no firmé, me falsificaron la firma. Por lo tanto, yo dije, yo no me quedo con la duda. Si la administración falsificó esa firma, no se la van a cargar. ¿Sí? Al grado que yo les comento a todo el grupo, ahorita, bueno, nada más están los representantes, pero todo el grupo del que vamos a checar, si realmente le falsificaron la firma a la doctora Beltrán, la administración, o si es su firma. Y entonces acudí con el licenciado, con el, perdón, perito Alberto Paredes Fuentes. Entonces, él, le llevé yo la hoja donde ella había firmado, más aparte, algunos oficios firmados por la doctora para que se hiciera el estudio. ¿Sí? El examen, ahora sí, de la relación en la materia de la microscopía, en donde ella, aquí está, las firmas de varios documentos. ¿Sí? Están. Aquí viene bien, bien especificado. Y, le damos vuelta, aquí son otras firmas, de otros documentos. Y ahora sí, se los puedo decir que, para mí fue una sorpresa, el resultado. Porque sí es la firma de la doctora Beltrán. No es, no se falsificó. Y es un perito muy reconocido. Le digo, entonces, sí, yo tenía la esperanza de que no fuera su firma. Pero desafortunadamente, sí es su firma. Y no se vale que juegue con usted. No se vale que ella diga siempre que habla con la verdad y habla de frente. Entonces, esto es un resultado. Ya lo tenemos. Se los voy a hacer a ustedes llorar. ¿Sí? Les voy a dar una copia. Y, pues, esto no sirve para aclarar que miente. Sí. Y qué triste que cuando habla ella, siempre dice que habla con la verdad. Esto no es ayudar. ¿Sí? Y si pensó que nos íbamos a creer que en su palabra, yo no. Yo no me creo ni en la palabra de ella, ni en la palabra de la administración. Yo tenía que corroborar porque siempre he luchado desde un principio para ustedes. Entonces, vamos a seguir trabajando. Y vamos a darle para adelante. Tope donde tenga que topar. Y primero Dios, vamos a lograr que regresen las pensiones de ustedes. Muchas gracias. Entonces, nada más para que hagan extensiva a todos los pensionados, ¿sí? Que esto sí fue la firma de la doctora. Y que si ella quiere buscar otro perito, que lo busque. Yo creo que es uno de los mejores peritos que hay en el estado del pueblo. Bueno, doctora, pues, yo quisiera, quiero, quisiera, quiero agradecerle su valiosa intervención a favor de todos los pensionados que trabajamos ahí en la presidencia municipal. Bueno, pero más que nada, este, pues, darnos cuenta en realidad de qué es lo que está pasando en el entorno de nuestro problema. Darnos cuenta. Porque nosotros, no sé, a lo mejor nos están catalogando como personas que no entendemos nada. Pero yo desde un principio les dije, y se lo voy a decir a usted, doctora, porque tiene un puesto de elección popular, que los puestos de elección popular deben ser lo más respetable que se pueda ante una sociedad. Ahorita, nuestra sociedad de veras está, está cansada, está flagelada, está, ¿qué le puedo decir de tantas cosas que le han pasado a Parras? Y luego, se aúna el problema de nosotros. Pero qué bueno, doctora, que nosotros vemos que usted siempre ha estado atenta a nuestro problema y que nos está hablando ahorita con la verdad. Cuando se habla sin la verdad, es cuando empiezan las dudas. Y yo lo digo, yo lo digo por mis compañeros que hoy me acompañan y, pues, los demás ya saben, por los tiempos no pudieron ellos asistir. Sí, pero lo que pasa aquí es que no se vale de veras que nosotros creamos en gente con capacidad o sus perfiles que tienen para ocupar esos puestos. Pero, desgraciadamente, yo sentía que cuando íbamos a ir a hacer nuestras peticiones de una forma verbal y a preguntar qué estaba pasando con las actas de cabildo, cómo iban, qué proceso iban llevando. Ahí, al salir nosotros, de veras, sentíamos como que nos daban una puñalada en la espalda. O sea, no sé, era una intuición ya muy propia de los seres humanos. Y, pues, qué mal está de que se digan mentiras ante la sociedad. Eso no se vale. No estoy en contra yo de nada, sino nomás aclarando esta situación, ¿verdad? Porque es un problema que atañe no nomás a los 49 pensionados. Tenemos una cifra de 320 personas que están necesitando de esta pensión y está muy bien ganada. Acuérdense que lo que nos han dicho los tribunales, que es una pensión que está ganada ley. Entonces, yo creo que nosotros nos dirigimos desde un principio a ese equipo colegiado para que nos dieran la mano, ¿verdad? Pero, pues, como vemos que esto se quedó estancado precisamente por esa firma, pues, más nos invitó a echarle ganas al asunto, ¿verdad? Y no crean, nosotros estamos bien agradecidos, tanto con usted como con el licenciado Esteves, porque son las únicas personas que se han preocupado por nuestro problema y que nos han ayudado a llevar a cabo todo esto. Y si de alguna manera esa firma es auténtica, pues, como que se pone en tela de duda la acción de todos y cada uno de las gentes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que para que se falsifique una firma, pues, se necesita mucho, mucho, ¿cómo le diré? Ser muy fría la persona. Pero cuando es auténtica, pues, ¿qué vamos a decir ahí? Sí, aquí le digo, yo no me iba a quedar con la duda, ¿sí? Quiero decirle que yo creía en la palabra de la doctora y tenía la idea que realmente sí estuviera falsificada. Cuando me dan el resultado, qué decepción. Qué decepción saber que dice una cosa y hace otra, ¿sí? Y eso no se vale, porque está jugando con los sentimientos de todos los pensionados que no se les ha dado. Aquí se ha mencionado mucho de que, ah, porque asiste a las sesiones con el alcalde o porque tiene reuniones con el alcalde, ya está de lado el alcalde. No, señor. Yo estoy de lado de lo que es justo y voy a seguir trabajando, ¿sí? Nada más lo que a mí me corresponde y lo que en un momento dado tenga la duda, porque igual lo hubiera hecho, si esto hubiera sido falsificada en la firma, créame que el alcalde no se lo hubiera acabado, ¿sí? Porque iba con todo. Así es que nada más aquí es tener la certeza de que quién estaba mintiendo, o estaba mintiendo la administración o estaba mintiendo la doctora Araceli Beltrán. Y pues tristemente la que mintió fue la doctora Araceli. ¿Cómo se verificó esa firma, doctora? Se hizo, se solicitó al perito Alberto Paredes Fuentes, ¿sí? Que nos hiciera una opinión técnica en relación a la materia de gastroposcopía. Entonces, ya nos entregó el resultado, él lo verificó, ¿sí? Con esta prueba de gastroposcopía, se llama, y pues ya nos da todos los resultados. Hizo varios estudios de varias firmas en el que se puede observar que realmente sí es la firma de la doctora. Yo quiero agregar algo, doctora, y ahorita que están aquí mis compañeros, porque yo soy de las personas que si le entramos al tubo por la entrada, pues hay que salirle al otro lado del tubo, ¿verdad? Yo quisiera aquí que, les voy a preguntar a mis compañeros una cosa muy importante y que usted y los medios de comunicación sean testigos. Compañeros, les voy a preguntar a ustedes, sin comprometerlo ni nada, pero yo les voy a hacer esta pregunta y me la van a contestar con toda sinceridad. Dentro de este problema que hemos tenido, que ya va para dos años, y que no lo hemos dejado y ni lo ha dejado la doctora, ni lo ha dejado el licenciado a ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿García Merastin ya cobró su pensión? No, no, cobraron la pensión el compañero. Es el dirigente de nosotros, quedaron al frente del grupo de nosotros, pero él no cobró su pensión. Señor. Sí, es lo mismo que dice el compañero, porque también aparte de que lo atacan a él de esa manera, de que ya le pagaron, también ayer hubo comentarios sobre mí, que también, como estaba muy avanzado el paquete número uno, y ayer me dijeron la mañana, compañeros, que le habían dicho que yo ya había cobrado también, cosa que tampoco es cierto, ni lo de él, ni lo de, ni de lo mío. ¿Quién dice, señor? ¿Quién dice? ¿Me permítese? Mire, doctora, yo les hago esta pregunta, porque en un medio de comunicación se necesita mucha sangre fría para recesir echar mentiras a un medio de comunicación. Subió ahí al medio, una regidora, y ella aseguró a la persona que lo estaba entrevistando que el profe ya había cobrado su pensión y que los había dejado ya solos a ellos, que como quiera yo había cobrado y que ellos ya andaban navegando solos. Profe, si podemos decir nombres para ser más específicos. Mira, no vale la pena que yo gaste saliva, porque yo soy una persona y la persona que dice ese comentario no tiene caso, no tiene caso de veras, no tiene caso. Entonces, si yo hubiera hecho eso, yo ya me hubiera desaparecido, yo ya no hubiera gozando de mi pensión por otro lado, pero no es cierto. La prueba está, doctora, aquí estamos todavía, que junto con usted y el licenciado Esteves no hemos perdido el rumbo ni el barco, ¿sí? No lo hemos perdido, pero esa persona, esa persona que aseguró que yo había cobrado mi pensión, a lo mejor, pues tiene más cola que le pisen que yo, y yo no sé por el lado donde ella estaba, ¿sí? Entonces, no tiene caso, no tiene caso a veces gastar las palabras cuando tú sabes muy bien quién eres tú y quién es la otra persona. Yo, yo agarré este barco con ellos porque se necesitaba y yo estoy en el mismo barco. Y lo que hemos hecho hasta ahorita, nosotros lo hemos hecho en base en un marco de legalidad, de justicia. ¿Quién nos está protegiendo? La ley, nada más. Nos lo hemos hecho mediante la ley, doctora. No nos hemos salido de nada. Que nos hemos ido a manifestar, pero en forma correcta y silenciosa. ¿Sí? Para que esto a ver si por ese lado tiene un resultado. Eso sí, pero nuestra acción, ojalá, ojalá que el día de mañana, llevarles una buena noticia a los compañeros, ¿saben qué? Ya nos van a pagar nuestra pensión. Yo creo que con eso estamos agradecidos con todo el mundo. No, y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que se logre lo que es correcto. Si les corresponde su pensión, se les tendrá que dar. Ojalá, créanme que han dicho muchas cosas y lo que trataban de hacer es dividir y vencerás. ¿Sí? De decir, la doctora está del otro lado, la doctora ya nos los va a ayudar. Esas son mentiras. Yo estoy del lado de la razón y estoy del lado de la justicia. Y si desde un principio hemos estado luchando para que regrese su pensión, hasta el final lo vamos a hacer. Pero con estas trabas y con estas situaciones donde le queda a uno la duda de saber quién realmente hizo esta firma, si fue la doctora o fue falsificada, es cuando uno no se queda tranquilo. Y es cuando de veras tenemos que actuar y no quedarnos con la duda, sino saber la verdad. Y la verdad aquí está muy clara, porque les digo, el perito que lo hizo es un perito muy reconocido y aparte la prueba es muy exacta. Por lo tanto, vuelvo a decir, la firma sí es de la doctora Araceli Beltrán, síndico de mayoría. ¿Esa firma se hizo para poder darnos la atención o para que no se les diera? Para que no se les diera. Regidora, ya con esto que se está argumentando y documentando de manera oficial, ¿qué va a pasar con esta mentira de la doctora Beltrán, esta regidora síndico, que bueno, que ya a través de medios legales se dan cuenta que sí es su firma? ¿Qué va a pasar? ¿Ha falseado información? Ha estado falseando diciendo que no es su firma. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber alguna acción jurídica? Aquí siento yo, ahora sí ahorita está aquí el licenciado, pero a nosotros ya como licenciado él dio su respuesta ante el tribunal cuando tuvo ese documento y creo yo que a nosotros pues no nos está más favoreciendo, sino al contrario, nos está dando tristeza saber que nos mintió, ¿sí? Pero aquí a lo mejor el que sí debe de actuar, porque al parecer se mandó un oficio al tribunal donde se dice que no es su firma, que ya no firma el documento, al que sí le serviría sería el alcalde para que él esté demandando una situación, porque ella dice que le habían falsificado y la verdad es que no fue falsificado. Doctora, importante, usted es miembro de este cuerpo colegiado, ¿qué piensa sobre un compañero muy cercano? Pues se esté falseando una información muy importante donde existen daños a terceros muy importantes también. ¿Cuál es su opinión acerca de esta doctora, la doctora Beltrán, que hoy se me quedó manifestado la mentira? Platíquenos. Pues es una decepción primero como compañera, ¿sí? Y pues aquí nomás me queda saber que pues no puede confiar uno en ella, que miente, ¿sí? Que no seguía con la legalidad. Conradés. Licenciada, es muy importante, doctora, perdón, es muy importante que sepa la sociedad. Ellas están amparando, no sé si usted también está dentro de ellos, de un asesor político que tienen ellos. No sé cuánto se les está dando, ¿qué ha pasado con ese asesor? No sé, ellos lo contrataron desde septiembre del dos mil diecinueve y les digo ellos porque yo estoy, está en el grupo y yo nada más pagué lo que fue la primer quincena de septiembre y me negué a seguir pagando. ¿Cuánto le pagas? Sí, treinta mil pesos. ¿Por? Por mes. ¿Por mes? Son quince por quincena. ¿Y han estado mejor pagando ese asesor en vez de ayudar al pueblo, me imagino? Pues aquí yo hubiera, así como los ha asesorado y como, no, bueno, se cometieron tantos errores, yo creo que ese dinero hace más falta a los compañeros porque hay compañeros que de veras tienen mucha necesidad. Entonces, pero bueno, es dinero de ellos, no es dinero mío, no es dinero tampoco del municipio, es dinero de su bolsa y ellos prefieren estarle pagando a alguien que dice que los asesora correctamente. Eh, regidora, ¿podría, podría, doctora, está pidiendo a la gente, dice que debe hacerlo de manera oficial el perito, pero pueda mostrar el escrito, a lo mejor ahorita se conectó la persona. Es un escrito oficial. Sí. Que está en el tribunal. Sí, me voy a hacer un poquito. Aquí está también donde está firmado. Sí, es un, es un... Y está aquí, sí, vienen todos los datos del perito. Sí, viene el dictamen técnico. Y todos los datos del perito donde él acredita. Sí. No es una persona que... Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Precisamente ahí donde se muestra y donde hace, bueno, el estudio del perito para la gente que nos está preguntando. Y bueno, donde se confirma la información o se confirma que es, que es su firma. ¿Qué va a pasar ahora con los pensionados, doctora? ¿Qué, qué, cuál es el paso siguiente? Vamos a seguir nosotros haciendo nuestro trabajo, luchando por que se les pague. Estamos en espera de una respuesta del tribunal administrativo. Este, y ojalá y esto ya sea pronto y sea ya favorable. Ya le puedo comentar que hay dos que no son de este grupo, dos personas a las cuales ya se les está pagando. Podría darse el caso que se les pague por lo personal a cada uno. Sí, sí, este, y esperemos que sí, esperemos que también ya el alcalde, pues, nos podamos sentar a dialogar y que esto ya pare, que ya se les dé la pensión que tanto se merece. Muchas gracias. ¿Me permite el corazón? Ahora sí voy a hablar, este, en términos políticos, porque a veces no acostumbro, ¿verdad? Yo creo que la historia de Parras va a ser la encargada de juzgar estas acciones, porque un servidor público tiene la responsabilidad, ya no hay mucha diferencia entre lo que es responsabilidad y lo que es compromiso. La responsabilidad quiere decir que haces y debes hacer más de lo que tienes encomendado. Y esto yo creo que nos ha de servir al pueblo de Parras para que muchas veces, como se presentó, fijarnos en quién nos va a gobernar, bajo qué términos nos van a gobernar. Porque esto, dispensenle, como que ya es una situación en donde se desconocen muchas cosas del gobierno. Entonces, hay un dicho muy bonito que dice, doctora, los hombres se van, las instituciones se quedan, ¿sí? Y eso, la historia se va a encargar de juzgar esta situación. Pero sí es muy bonito que la gente sepa que los gobiernos no son eternos. Los hombres se van y las instituciones son las que se quedan. Pero que se queden con el ejemplo vasto de seguir gobernando y seguir sirviéndole a la gente. Ahora, dice otro dicho que aprendí yo de un compañero maestro, que fue presidente municipal. Dice, si ya no quiero que hagan, sino que conserven lo que ya está hecho. Y yo creo que es cierto, es cierto. Hay oportunidades de hacer, pero si las cosas están funcionando y están bien, déjenlo así, ya no le muevan, ya no le muevan. Porque después de todas las tensiones, es un derecho constitucional que cada ser humano, por haber trabajado, tiene derecho a eso. Nada más para aclarar, esto es una opinión técnica en la materia de grafoscopía. Esto fue lo que se solicitó y es el resultado que nos da. ¿Vamos a obtener una grafoscopía? Déjenme lo checo. Sí, porque aquí, como le digo, aquí no, yo nada más quería saber, quería que supieran los pensionados el resultado. Pero ya las acciones legales las tendrá que hacer el alcalde. Bueno, termina la pequeña conferencia de prensa. Importante el tema acerca de los pensionados y sobre todo porque tienen ya dos años de lucha en el tema de las pensiones, en el tema de poder recuperar eso que muchos de ellos han ganado. Esto también cabe la pena mencionarlo. Y bueno, de veras, es increíble ver lo que está ocurriendo hoy ante esta declaración. Y bueno, los documentos oficiales que señalan, marcan, denominan y ponen en ejercicio, o más bien ponen en evidencia la firma de una síndico. Y me refiero a la doctora Beltrán, que es, y todavía en este momento, es síndico de mayoría en el municipio. Ponen en evidencia también, pues, lamentablemente lo poco y cómo se ha ido a lo largo de estos años, se ha ido entorpeciendo el avance en el tema legal de los pensionados. Hoy creo que ven un verdadero... Vamos a platicar con el hermano, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy, al final del camino parece que se ve una pequeña luz, ¿no?, para los pensionados. Pues mira, Jorge, ya tenemos ya varios meses donde el mismo Tribunal Administrativo ordenó que se empezaran a pagar como se venían acostumbrando las pensiones a todo el grupo de los pensionados. Se nos consiguió la suspensión de manera provisional para que se les empezara a pagar. Desafortunadamente, no han hecho caso a esa suspensión que nos hizo el favor, bueno, no nos hizo el favor, simplemente... ¿Les otorgó? Nos otorgó el Tribunal Administrativo a nosotros, este... Bueno, a la gente pensionada, vaya, que se hizo, este... en esta demanda. Aquí el tema fue que, pues, se han hecho públicas casi todas las sesiones de Cabildo, reuniones que hemos tenido con los pensionados, con el grupo de presidencia, que en este caso vienen siendo los síndicos y los regidores, y aquí el problema o la disconformidad era que había una síndico, la síndico de mayoría, la doctora Rosely Beltrán, que ella siempre decía que ella estaba a favor de los pensionados, que ella iba a velar por el interés de ellos, y siempre manifestaba lo mismo, que ella los apoyaba, los apoyaba, pero, pues, nada más de dientes para afuera, porque al momento en el que se le requirió se brindara realmente el apoyo por escrito al contestar la demanda, pues, ella contesta que no, que no se merecen los pensionados esa pensión. Entonces, pues, qué triste que se conduzca con mentira y con dolo. ¿Les sorprendió el hecho después de ver los resultados que hiciera su firma? Sí, exactamente, porque a mí me llegan las contestaciones de la demanda aquí a mi despacho, y viene donde ella firma la contestación de demanda diciendo que los que no son merecedores de la pensión porque incumplen una serie de requisitos que hace valer ella en su inscrito de contestación. Posterior a eso, nos reunimos con ella de manera personal, el grupo de pensionados, encabezada por el profesor Verástegui, junto con, creo que fuimos un grupito de cinco más de personas pensionadas, y ella a la cara les juró que le habían falsificado la firma, y ahora creo que el problema es que ya hicieron un peritaje en grafoscopía, y sale el peritaje afirmando que efectivamente la firma sí es de la doctora Beltrán, que sí corresponde su firma al escrito de contestación. Entonces, pues, qué triste que les juegue el dedo en la boca, ¿no?, a los pensionados, que juegue con sus intereses, con su dinero, con sus pensiones, que les diga, sí te apoyo y por atrás les clave un puñal en la espalda. Ahora la sanción quedaría en manos de la presidencia, el alcalde en turno. Así es, porque, pues, bueno, eso ya es una cuestión muy interna de ellos. Yo, gracias a Dios, contesté esa contestación de demanda, hice mi derecho de réplica por escrito, basándome en que sí era su firma, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos, presentamos un recurso de queja por el incumplimiento, y estamos únicamente a espera de que nos resuelvan esa queja, para que ahora sí, forcen a la presidencia a pagarle a los pensionados, porque ya nos otorgaron esa suspensión. Como personal, lo dice, hay algunas personas que pueden llegar a algún arreglo de lo personal, con la presidencia sí se puede, es válido. Así es, es que, en efecto, es un grupo de cerca de 30 personas, pero cada persona es un juicio por separado, o sea, son 30 procedimientos independientes, entonces los arreglos serían individualmente, no se podría llegar a un arreglo grupal, sino sería un arreglo unipersonal. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, pues, aquí está la información, pásele, pásele, buenos días. Sí, pues, sí. Sí, es una información muy importante. Dice en los comentarios, dice, Enrique, es que vergüenza y tanto que grita. Ahora, profesor Verástica, sea congruente. ¿Usted por qué la pensión sí trabajó pocos años en la presidencia, o por ser íntimo, amigo de Baristo? Así como muchos piden pensión, solo por ley se otorga años de trabajo, y usted no trabajó 60 años en la presidencia. Hay muchos casos, yo creo que tiene que ser merecedora de este beneficio, quien realmente chambeó. Hay mucha gente que conozco que sí, por alguna enfermedad, y que trabajó muchísimos años en la presidencia. Ellos sí tienen derecho. Hay muchos por situaciones legales, perdón, políticas, que están recibiendo algún beneficio económico. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, queda en evidencia que sí es su firma. Ahora, seguramente el presidente municipal ahora tendrá que ejercer acciones legales en contra del síndico. Sí es lamentable, no recuerdo yo, y tengo desde el 2002 a la fecha, no recuerdo yo un regidor, un síndico, que haya estampado una firma y que después diga que no, y que la haya prácticamente mentido ante las autoridades judiciales. No recuerdo. Yo creo que este es un tema para estarse platicando. Es un tema que seguramente va a estar en la boca de muchos, sobre todo políticos, por el tema de que sí se confirma que es la firma de la síndico de mayoría en la actual administración. Pues ya les informamos oportunamente de este caso, del caso de los pensionados, que, bueno, ya tienen una luz más en el camino para poder llegar a un buen puerto, y es que obtengan ese dinero de pensión. Que pues, un excelente tarde, un excelente mañana. Nos vemos más adelante. Gracias.